Muy buenas noches y bienvenidos al curso Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Gloria, bienvenida, buenas noches. Gracias. Vamos a esperar un momentito en lo que se incorporan sus demás compañeros, por favor, vamos a hacer una esperita por aquí, ¿Verdad? Ok, hoy es veinticuatro, ¿Verdad? Buenas noches. Buenas noches, María, bienvenida. Gracias. Vamos a esperar unos segunditos en lo que se incorporan los demás compañeros. De acuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal me les ha dado la semana? Gracias a Dios, bien. Vaya, qué bueno, me alegro. Vamos a ir viendo ahí cómo cómo vamos mejorando todo esto, ¿Verdad? Vamos a ahorita les digo cuál es el tema del día de hoy. Permítame que estoy teniendo un problema acá. Me estaba fallando la computadora bastante estos días y no sé si es Excel porque como solo Excel he estado ocupando o será otra cosa, pero sí me he estado fallando. Les conté que en una clase se me había cerrado, ¿Verdad? Sí. No sé qué. Se me va a tocar desinstal. Viene que yo ayer no pude ingresar a Excel. No pudo. No. Bien raro. Pero hubiera intentado hacerlo en Excel Online. En el con Google lo podía hacer. Con Google lo podía intentar hacer y este y algunos ahí a veces se 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 ponen a trabajar en esa parte para que para avanzar, aunque después lo pasen a al Excel que era, ¿Verdad? Ajá. Pero sí bien raro que está este girando bastante error esta aplicación. No sé por qué. Vaya, permítame un momento. Me voy a cambiar de señal de Wi-Fi. Porque no me estoy desde mi móvil. No me quiero gastar todos mis datos. Sí. Ok. En lo que termino de descargar el el archivo de video, ¿Verdad? Este, espero no tengamos ningún problema. ¿Me están escuchando bien ustedes? ¿Ahorita? Sí. Sí. Ok. Es que sí tuve problemas. He estado teniendo problemas ahorita toda toda la clase anterior con el grupo anterior, ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso. Entonces, este. Por eso les anticipo. ¿Verdad? Muy bien. Vamos entonces a ver un tema ahora. Un tema muy interesante. Ya algunos ya por ahí lo lo habían preguntado. Se trata sobre el algo que yo hice o algo que se hizo, mejor dicho, en un en una de los en uno de los ejercicios que se dejaron, ¿Verdad? Entonces, hoy lo vamos a retomar, ¿Verdad? Y ya como como tema. Creo que aquí alguien me va a decir, ah, eso me mandaron a estudiarlo por allá, me van a decir. Muy bien. Nuestra ruta de aprendizaje para el día de hoy es el tema, el objetivo, la introducción, concepto, referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Algunos ya me preguntaron porque en la clase anterior aparece una referencia una celda donde ocupan dos signos de dólar, ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Entonces, ahí como que generó confusión porque algunos no tuvieron acceso al Excel básico y en el Excel básico se vio eso. Entonces. Como no me recordaba el hilo de 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 lo que seguía, le envié a alguien un video explicando ese tema, pero en el Excel básico y también le mandé el de la herramienta formulario, ¿Verdad? Que también lo preguntaron por ahí, pero era un tema que ya se dio en el Excel básico. Entonces, hoy lo vamos a ver un poquito ya más eh completo, que serían las referencias relativas, absolutas y mixtas, ¿Verdad? Este es el tema número cinco. El objetivo de la sesión es identificar los distintos tipos de referencias, así como también su aplicación en un par de casos prácticos mediante el proceso correspondiente. Muy bien, vamos a comenzar con la introducción. Bueno, en Excel las referencias son utilizadas para hacer referencia a una celda específica o a un rango de celdas dentro de una hoja de cálculo. Eso lo hemos venido ocupando nosotros desde el inicio con respecto al tema en fórmulas, en funciones básicas, en la función sí, en la función sí anidada, ¿Verdad? Ahí lo hemos venido utilizando. Entonces, las referencias son utilizadas tanto en fórmulas como en funciones para indicar el valor que debe de ser utilizado en el cálculo. Entonces, existen tipos y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Referencias relativas y absolutas en Excel. Un concepto de referencias es que son la parte fundamental de la hoja de cálculo, ¿Sí? Ya que a través de ellas nosotros podemos invocar la de la ubicación, podemos invocar el valor contenido en cualquier celda, ¿Sí? El objeto de este de esta clase es aclarar la mayor cantidad de dudas sobre el tema de referencias porque muchas personas no conocen de este tema y saben utilizar Excel, fíjense. ¿Estamos? Entonces, el tema de referencias en Excel va a ser de mucha utilidad para aquellas personas que no se recuerdan o que están comenzando a utilizar la aplicación. Además, también para aquellos que tienen muy poco tiempo utilizando Excel y no han escuchado sobre temas como las referencias 3D o el estilo de referencias F1, C1. ¿Sí? Entonces, ya que todos los valores de una hoja de cálculo están almacenadas en celdas, entonces es de suma importancia que nosotros entendamos cómo utilizar esas referencias para poder hacer cálculos matemáticos, lógicos, aritméticos, etcétera. Entonces, vamos a empezar estudiando este tipo de este tema. Vean acá, tenemos en la imagen la columna C y la fila 5. Entonces, en la intersección entre la columna y la fila, se nace C5. ¿Y quién es C5? C5 es una referencia, pero también C5 es el nombre de la celda. Entonces, yo podría tener un número dentro de C5. Y ese C5 lo puedo ocupar en fórmulas y funciones. Eso ya lo habíamos venido utilizando. Entonces, todos los usuarios de Excel debemos de saber que todas las hojas están divididas en columnas y filas. Esta división se hace evidente en la interfaz gráfica de Excel de la siguiente manera. Así como lo vemos acá, miren, por debajo de la barra de fórmulas, que sería esta parte de acá, se encuentran los encabezados de fila identificados por una letra. A, B, C, T, E, X, D, X, F, X, F, A, etcétera. En el extremo izquierdo están los encabezados de fila que se muestran, que muestran un número, miren, del 1 al 1 millón 76 mil y fracción. Luego está el área de trabajo que tenemos, es una cuadrícula, miren, es, nosotros vemos la cuadrícula, vemos unas líneas grises, ¿verdad? Pero también existe un, o un elemento, el elemento, el elemento celda activa, que es cuando le damos un clic a una celda y esta se remarca con un borde más negro, miren, eso significa que estamos ubicados en esa celda, ¿sí? Entonces hay que comprender todos estos elementos. Ahora bien, en la imagen anterior, la celda seleccionada o celda activa es la celda que se encuentra bajo la columna B, pero en la fila 3, y por lo tanto su dirección dentro de la hoja es B3, ¿sí? O sea que si yo tuviera un número ahí y lo quisiera multiplicar con 5, mando a llamar a B3, no al número que está dentro, ¿sí? Entonces, la referencia de una celda siempre constará de dos partes. La primera parte indicará, se indicará con la letra, que es la columna, y el número que indicará el número de fila. Entonces Excel siempre nos ayudará a conocer fácilmente la referencia de la celda activa en primer lugar. Siempre que nosotros demos clic a una celda, en el cuadro de nombre vamos a alcanzar a ver cómo se llama dicha, en dónde estamos, en ese momento, en dicha celda. ¿Sí? Entonces, como les digo, en primer lugar el encabezado y en segundo lugar la, el encabezado de la fila. Fila, columna y fila. No podemos poner primero el número y luego la, la letra. Es al revés, ¿verdad? Primero la letra y luego la, el número. ¿Ok? Por acá tenemos, empezamos con los tipos de referencia. Miren, tenemos el primer tipo que es la referencia relativa en Excel. De manera predeterminada, es decir, por defecto, por default, Excel siempre nos, nos, nos proporciona, digámoslo así, referencias relativas. El término relativo significa que al momento de copiar la fórmula, Excel modificará las referencias en la relación a la nueva posición donde se está haciendo la copia de la fórmula. Por ejemplo, ahorita estamos en la fila uno ahí, pero si yo arrastro hacia abajo, esos números de estas referencias van a cambiar con respecto a la fila. Por ejemplo, si yo arrastro de aquí a la siguiente fila, ¿Cómo sería esta fórmula en esta, en esta celda? ¿Quién me dice? ¿Cómo sería? A2, B2. Correcto. Los dos caballeros que me, que participaron, ¿Verdad? Están en lo correcto. A2, B2. Entonces, por esa razón, es que se consideran como referencias relativas. Porque se les dice así en función de la ubicación. Por ejemplo, en este caso, si lo hago hacia abajo, estamos hablando de en función de la fila, o sea, que la fila es la que va a variar el número de la fila. Ahora, si yo arrastro hacia la derecha, señores, ¿Qué va a pasar con las letras? A ver, ¿Quién me dice? Se van a modificar también. Correcto. Si ahorita es A, B, A1 más B1, cuando arrastre a la columna D, va a ser B1, C1. Se van a sumar. ¿Sí? Y si sigo arrastrando, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, por eso se llaman referencias relativas. ¿Preguntas con este concepto? No. Ok. Seguimos entonces. Ahora, estas son las referencias relativas. Ahora veamos las absolutas. Hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia a una celda de manera que pertenezca, que permanezca, perdón, igual, aunque después de ser copiadas, nosotros hagamos ese arrastre. Entonces, si queremos impedir que Excel modifique la referencia de una celda, vean, vamos a cambiar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ponerle el signo de dólar a a la letra y el signo de dólar al número. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo y lo que estamos evitando es que cuando nosotros arrastremos la fórmula, esta se modifique como la que se, como lo que se hizo anteriormente. No sé si se logra comprender. Sí. Algunos le llaman congelar, algo así, congelar la fórmula. Sí, podría. Se mueve. Ah, exacto. Sí, podría ser algo así como un congelamiento, ¿Verdad? Pero básicamente lo que estamos haciendo es diciéndole Excel, mire, cuando usted arrastre, cuando yo arrastre, no me, no modifique. ¿Ok? Esa celda porque la voy a seguir ocupando. ¿Ok? Y la podemos ver, la podemos ver ahí colocándole ese, ese signo de dólar a la letra y al número. ¿Preguntas? Correcto. Ok, correcto Melvin. Así como lo ha puesto usted, esto nos sirve a nosotros para cuando hacemos un copiado y pegado de, de fórmulas o funciones. En este caso, cuando nosotros ponemos una referencia absoluta, esa celda no se va a mover cuando nosotros hagamos un copiado o un pegado de fórmulas. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso sería prácticamente lo que es las referencias absolutas. ¿Sí? Una forma en donde convertimos una referencia o una celda con ese formato. Ahora bien, vean en este, en este caso, los tipos ya en la, en la, en el formato mixto. ¿Sí? En los ejemplos anteriores nosotros vimos como colocando el signo de dólar a, a una referencia relativa, la convertimos en absoluta. Es esto que vemos en este momento, miren. ¿Sí? Es esto y lo convertimos en absoluta acá. ¿Sí? Pero ahora tenemos lo que son las mixtas. Bueno, realmente las mixtas son un término que es, que se le ha dado eh, técnicamente los que manejamos Excel. Bueno, aquí en el país se oye bastante la referencia mixta, pero ¿Qué es? Es una referencia absoluta con fijas, eh, con fijación ya sea en la fila o en la columna. ¿Sí? Entonces, para convertir una referencia mixta, tendríamos que, eh, por ejemplo, acá tenemos, eh, dólar a siete. ¿Quién está fijo aquí? ¿A quién hemos fijado? A la. A siete. A la, a la columna o a la fila. A la columna. Correcto. A esa hemos, la hemos, la hemos fijado. Y en la siguiente, a dólar siete, ¿A quién hemos fijado? A la fila. Correcto. Entonces, si yo arrastro la referencia mixta de columna hacia abajo, no va a haber ningún cambio, pero el número sí se va a modificar, pero si yo lo arrastro hacia el, lo arrastro hacia la derecha, entonces, ¿Qué va a pasar? El número no va a cambiar, ni la letra, prácticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le he puesto restricción o he, o he puesto la columna, la columna como fija. ¿Ok? Ahora, en el caso de A dólar siete, ¿Cómo sería? Si arrastro hacia abajo, la letra y el número no se van a ver modificados. ¿Por qué? Porque si estoy en la misma columna, ¿Verdad? A siempre va a ser el, el, la letra. Y como el dólar siete está restringiendo el número de la fila, entonces, cuando arrastre, siempre va a ser siete la fila. ¿Pero qué tal si lo arrastro hacia la derecha? ¿Quién se va, quién va a cambiar ahí? ¿La fila o la columna? La columna. Correcto. ¿Por qué? Porque si yo lo muevo hacia la derecha, la A hacia la derecha, o sea, la celda que contiene ese valor, A ya no va a ser A en la siguiente, en la siguiente columna, sino que va a ser B, pero siempre dólar siete se va a mantener. ¿Ok? ¿Preguntas con esto? Recordemos, esta parte de aquí, referencia mixta, columna fija, y en la, donde el dólar va, el signo de dólar va en la letra, no en el número, y la otra es referencia mixta, fila fija, donde A está libre, y el número siete está fijo. ¿Estamos? Ok. ¿Preguntas? Estamos bien ahí. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Vamos a ir a la demostración. Ok. Muy bien. Hagamos lo siguiente. Abramos el libro, un libro de Excel. Por favor. Voy a ir a abrir el mío. Y ya les comparto la pantalla. Muy bien. Ya estamos listos. Me confirman si ven mi pantalla. Fíjense que he quitado la cámara un momento, porque tengo problemas con el internet. Ok. Así es que voy a ver si en un momento la puedo volver a activar. Muy bien. Dice, mire el Excel que está mostrando. Ok. Muy bien, tengo acá. Vamos a empezar con la referencia relativa. Sí. Y luego vamos a verlo con la referencia absoluta. Si gusta, copiemos este, este, este ejemplo. ¿Sí? Hagámoslo. Le voy a dar un minutito. Gloria, no manchemos la pantalla, por favor. ¿Sí? Me confirman cuando ya hayan copiado los números? Es. No. 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 No, no. 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 Números sencillos. Listo. Ok, muy bien, vamos. Vaya, veamos. Con la referencia relativa, como es lo que hemos puesto nosotros acá, ¿Verdad? Vamos a colocar acá lo que dice. Vamos a multiplicar el valor 5 por el 3. Es una función, una fórmula básica, ¿Sí? Ok, vean cómo lo hacemos, ¿Sí? Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, ¿Verdad? Tenemos a A2 por B2. Es una fórmula básica, ¿Sí? Ahora, yo no estoy ocupando los números. Si ustedes se fijan, estoy ocupando. Estoy ocupando Lo que es la referencia, ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, necesito Necesito Mandarlas a llamar con el fin de que podamos ¿Me escuchan? Sí ¿Sí lo escuchan? Ah, es que me volvió a aparecer el letreo de Internet Inestable. Por eso les pregunto. Ok. Se escuchó como entreportado. Sí, por eso es que quito la cámara. Porque mucho me consume. Entonces, por eso es que lo había dejado de esa... De esa manera, fíjense. Permítame. Ajá. Ok. Pero ahorita sí me escuchan bien. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces. Estamos ocupando, como les decía. ¿Verdad? Apaguemos los micrófonos, por favor. Este... Solo cuando participemos los habilitamos. Ok. Entonces tenemos A2 por B2. ¿Sí? Entonces. Pero esas son unas referencias absolutas o relativas. ¿Ya las pueden identificar ustedes? ¿Relativas? Relativa. Correcto. ¿Por qué? Porque no tienen, no están, no tienen ningún acompañamiento del signo de dólar. ¿Verdad? Entonces, cuando yo le dé Enter. Mira. Se va a generar una multiplicación. Ok. Entonces. Si yo arrastro esta fórmula. Vean. No me da 15 en todas. Me va a dar otro valor. Por ejemplo, aquí se multiplica el 6 con el 4. Aquí el 7 con el 5. Aquí el 8 con el 6. Pero note usted. ¿Quién está variando? La letra. Las letras de las, de las dos columnas. O los números. Los números. Entonces. Al, al presentarse ese tipo de observación. Estamos ante referencias. Relativas. Ok. Ok. Estamos. Mire lo que pasa cuando yo arrastro hacia la derecha. Vean. Mire. Sí. Tengo. Ahora ya no es A2 por B2. Ahora es C2. B2 por C2. Y en la siguiente. C2 por D2. Entonces se están corriendo las columnas. Y las filas siguen siendo la misma. Miren. Por eso decimos que estamos ante una referencia relativa. Sí. Háganlo ustedes ahí. Me, me, me. Y me confirman. C2. Ok. 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 ok entonces ahora no sé si ya lo lograron hacer si esto es para que veamos que cuando arrastramos una fórmula verdad y si es relativa entonces vamos a tener este tipo de situaciones nosotros acá muy bien vamos a copiar todo esto miren copienlo y lo pegan más abajito porque vamos a hablar ahora de las relativas si de las absolutas perdón ok hagámoslo y los espero me avisan lo malo es que no invitan a la fiesta no 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 ¿Ya lo copiaron? Sí, ok, ahora vamos a hacer lo siguiente, vean sí, Marvin, ya veo que mucha gente sabe que hoy es viernes, pero yo trabajando todavía, mañana tengo que trabajar, imagínense muy bien, veamos, ahora vamos a hacer una referencia absoluta, ¿sí? Yo puse todos los números pero, pero de la columna B no los voy a usar todos, miren lo que voy a hacer yo quiero multiplicar el 5 por el 3 luego el 6 por el 3 en la siguiente fila luego el 7 por el 3 en la siguiente fila y así, o sea, estos números no los voy a ocupar ya, miren, solo los borro entonces, miren, ¿cómo hacemos? Igual este por este, ahí estamos bien pero si yo quiero fijar la LED la celda donde está el 3 basta con que le dé F4 pulso, miren dónde está el cursor ¿Qué es el cursor? Es ese barrita intermitente que aparece ahí cuando yo estoy escribiendo ¿Sí? Entonces basta con que presione una vez F4, miren, para convertir mi referencia relativa en una referencia totalmente por completo absoluta, miren apunten ese, ese, ese tip es una letra, es una tecla ¿verdad? es la tecla F4 de su teclado ¿Sí? ahora le doy Enter, miren y miren lo que pasó ¿Qué pasó? se agregó se hizo la multiplicación normal como la de arriba pero ahora sí le doy Control, Enter miren le doy click acá, miren es el 6 con el 3 el 7 con el 3, miren ¿Quién se mantiene fijo? miren ¿Quién se está moviendo? aquí tenemos una referencia relativa con una referencia absoluta miren ¿Sí? ¿Vean? ¿Preguntas? ¿Preguntas con este con esto que acabamos de hacer? hagámoslo por favor está en inglés está en inglés está en inglés ¿Ya lo hicieron? Sí Ok ¿Qué pasaría si yo arrastro ese 15 esa fórmula del 15 hacia la derecha? veamos lo que va a pasar miren miren ¿Qué me dio? aquí es A 17 por B 17 y aquí B 17 por B 17 miren aquí C 17 por B 17 miren se sigue manteniendo ¿Sí? ese valor ¿Ok? ¿Preguntas? Sí y ahí estaríamos con las referencias absolutas ¿Sí? Ok Vaya entonces aquí tenemos más abajo fíjense bien tengo una tablita donde hemos hecho una fijación miren es una mixta pero es absolutas con fijación en columna miren ¿Sí? vean lo que tengo acá yo tengo acá acá tengo no es fórmula aquí sí es la venta de Juan por este 10% el 10% está fijo miren 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 ¿Sí? pero vean acá que en este caso estamos sumando el valor de la venta de Juan con todas las comisiones por debajo o sea por ejemplo aquí vean lo que estoy haciendo ¿Sí? B3 que es la comisión por este que está aquí arriba ¿Sí? ahora veamos en el siguiente miren como arrastré ¿Sí? ya aquí ya no es B sino que aquí es C ¿Vean? pero se sigue fijando el B35 ¿Por qué? porque en este caso lo hemos dejado con fijación en columna miren ¿Sí? vean ahora vean esta ¿Sí? con fijación en B35 ¿Vean? ya ahorita no era esta ahora es esta ¿Sí? le voy a dar tiempo para que este digiten esta tabla ¿Sí? Digitémosla y probémosla le voy a dar digiten esto por favor así como está se lo voy a mandar de captura ¿Sí? ¿Sí? se lo voy a mandar de captura permítanme se me ha calentado bastante la computadora ahorita le voy a mandar la captura de esto ¿Me confirman ahí por favor si 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 descargaron la imagen ¿Verdad? y aquí le doy la fórmula miren ¿Sí? le voy a copiar la fórmula para esta sería para comisión ¿Sí? Ok y la de abajo sería una una suma nada más sí 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 ¿Sí? ¿Sí? Hagámoslo, por favor. ¿Me confirma si ya descargaron la imagen que les compartí en el chat de Zoom? Por favor. Sí. Ok, muy bien, gracias por confirmar. ¿Sí? Necesito otros, otros de estos. ¿Sí? Se me arruinaron. Muy bien. Vaya, me confirman cuando ya hayan realizado la digitación y empecemos a ver esta fórmula. No sé por qué está dando problema el internet. Ay, no. Ay. No te piero ni nada. 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 No te piero, nada. No te piero ni nada. No. No te piero ni nada. Sí. No te piero ni nada. Así que está drawn a las personas que alka a mi Ellicin acabила PlayStationera. Esp ему matazizador. Muy bien, veamos cómo vamos. Veamos, Marvin. Muy bien, ya le puso las fórmulas en comisión y por debajo de comisión. Bueno, ya se las había mandado yo, ¿verdad? Sí, ya están las fórmulas. Ok, excelente. Entonces, esa misma, miren, quiero que la hagan acá. Vean, con esta, pero aquí la fijación es la fila, miren. Ok, les mando la captura. Para que lo puedan avanzar ahí también. Ok, muy bien. Solo que aquí la comisión siempre sigue haciendo, miren. Con el 10 por ciento. Está aquí arriba, miren. Sí. Les mando la comisión. Y acá, en la otra, en la otra celda. Vean que estamos ocupando una fijación en la fila. Ok. Si yo les enseño acá, la primera es la venta de Juan con la comisión. Comisión de Juan, pero la siguiente es la venta de María con la comisión de Juan y así sucesivamente, ¿ven? ¿Sí? Hagámosla. Todavía tenemos tiempo para hacerla. Gracias. Muy bien, les voy a dar un minuto en lo que hacen este ejercicio. En eso, me permiten un segundito, por favor. Para empezar a subir un algo por acá. Del grupo anterior. No, no. Ok, si hay alguna pregunta con lo que. Hola. Hay alguna, si hay alguna pregunta. Me la van, este. Diciendo por acá para podérselas despejar. En eso subo. Ajá, eso voy a hacer. Ok. Ok, muy bien. Me avisan cuando ya lo hayan terminado. Ok. Gracias. Muy bien, este, vamos a ver, ahí está, pues sí. Ahora se me escucha bien, Jocelyn. Jocelyn, uno, dos, ¿me escucha? Sí, es que estoy teniendo problemas con el internet, mil disculpas. Yo espero que quede bien grabado para que ustedes lo puedan ver ahí en la repetición, ¿verdad? Para que no, por si se cortó algo mientras lo estaba diciendo, aquí se graba bien, ¿verdad? Tal vez a ustedes ya les llega cortado, pero aquí sí les va a llegar, cuando lo vean en la grabación les va a llegar bien, ¿ok? Muy bien, antes de, ya para ir finalizando, quiero comentarles que la práctica de hoy es diferente, ¿sí? Ok, le voy a proporcionar un archivo PDF, miren, es este, ¿sí? Y he tratado de hacerlo lo más comprensible posible para que ustedes lo puedan poner en práctica, ¿ok? La guía trae un video, ¿sí? De YouTube, por si usted quiere revisar el video, no, eso no es obligación, es de una colega, ¿ok? Entonces, aquí está la introducción, mire, son ocho páginas, no quiero que le tengan miedo a eso, usted vaya viendo, vaya orientándose rápidamente por las imágenes. Van a ser una tabla de referencias relativas, absolutas y mixtas, ¿sí? Sobre los cuatro mejores hoteles de España, que son el Palladium Barcelona, Palladium Madrid, Palladium Valencia y Palladium Sevilla. Entonces, estos son los ingresos que ha tenido el hotel, los hoteles en el primer trimestre, segundo, tercero y cuarto del año, creo que del año pasado, creo que son. Entonces, ustedes, si no quieren ir leyendo toda la información, vayan viendo las imágenes. Con las imágenes va a ser más que suficiente para que ustedes complementen el ejercicio, miren, ¿sí? Vean, ahí está, ¿ven? Esta es la primera parte. Ya cuando habla de referencias mixtas, se agrega esta otra, donde se van a crear los porcentajes. Al final, la tabla le tiene que quedar así, miren, así como lo ve a continuación, ¿sí? La tabla de Excel. Arriba van a estar los, el dinero y abajo van a estar los porcentajes de venta por cada, por cada hotel y por cada trimestre, miren, ¿sí? Estamos. Entonces, así es como le va a quedar al final la tabla, ¿sí? Lo he hecho así para que vaya más explicado y además le doy un recurso de un video para que ustedes puedan revisarlo, si les parece, ¿verdad? Entonces, la colega ahí explica bastante bien, ¿verdad? Entonces, explica bastante bien. Permíteme un momento, por favor. Permítame, ahí están. ¿Sí? ¿Me escuchan bien todavía? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, eso, este va a ser el trabajo de la guía del ejercicio número cinco. Miren, ahí está. Se tocan todos los temas, referencia relativa, referencia absoluta y las referencias mixtas también, ¿ok? No sé si tengan alguna duda con la tarea. Aquí, en un ratito lo van a hacer. Esta se hace, ¿qué? ¿Quiero ver? En seis o siete minutos están terminando este ejercicio, ¿ok? Si lo leen, si lo van leyendo, si se van a tardar un poquito más, ¿ok? Más o menos un estimado de quince minutos para hacer la guía. Pero no está tan difícil, ¿ok? Aquí está, miren, tenemos la facturación por cuatro, por trimestres de cuatro hoteles y queremos calcular el total. Ojo, dice, acá está en euros, pasarlo a dólares. Eso lo van a hacer ustedes, miren. ¿Ven? Y miren cómo está la tabla, cómo inicia la tabla, ¿ven? Esa es una parte, ¿sí? ¿Ven cómo está ahí? Acá estamos bien. ¿Ven? La tabla siempre los trimestres están arriba, pero cuando ya hablamos de las referencias absolutas, perdón, de las mixtas, ¿Sí? Se hace un cambio, miren. Ya lo van a ver. Quiero ver si lo vemos aquí. Miren. Los nombres de los hoteles van arriba. Miren. Y las, los trimestres van por fila. ¿Sí? ¿Sí? Para que a usted le quede bien la primera parte, déjelo así y esto lo agrega más abajo de la hoja de cálculo. ¿Ok? Para que no le vaya a costar y le quede bien bonito este, este elemento. Le aplican tablas, estilo, ¿verdad? Y todo. Esto que está acá, pues bien puede ser una, un total con la fila suma, es un total, perdón. ¿Verdad? Que hemos visto. Así que lo pueden ocupar de esa manera. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Este. Con respecto a las actividades que, en las cuales vamos a subir de la semana. Ok. El, el, el apartado donde las vamos a subir, lo va a crear hasta mañana. No, el apartado se lo voy a, se lo voy a, ya lo tengo hecho, ya está hecho. Ustedes son el grupo G6, entonces, ahorita si gusta se lo, se lo muestro. Quiero ver, quiero ver si lo tengo acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. Lo voy a abrir, tengo acá mi, este es el, este es mi, mi drive, miren. Entonces, yo le voy a dar el, el acceso a través de un enlace al drive. Y en el drive, ustedes van a entrar directamente y van a ver unas carpetas. Esto que van a, que, que, que me va a cargar ahorita, no lo van a ver ustedes. Sí, permítanme un momento. Aquí está. Vale, esto no lo van a ver ustedes porque esto es mi drive personal. Sí, entonces, ustedes van a entrar directamente a curso, cursos Excel. Hola, ¿me escuchan? Sí. Mil disculpas, se salió un momento de, de acá, ¿verdad? Sí, el internet está fallando bastante. Bueno, les mencionaba que cuando entren al drive, ustedes esto no lo van a ver, ¿sí? Entonces, cuando entren, van a entrar directamente a esta carpeta que se llama, Excel, cursos Excel 2. Y ustedes son el grupo 6. Les voy a pedir un favor. Por favor, ustedes van a tener acceso solamente a la carpeta grupo 6. Por favor, no vayan a entrar a la carpeta del grupo 3 porque, eh, yo tengo configurado a que, eh, a que si alguien intenta entrar de un grupo, me va a avisar. Entonces, ustedes solamente tienen que entrar al grupo G6. Y aquí, ustedes le van a dar clic derecho, nueva carpeta, y en el, la ventanita que le aparece, les va, les va a pedir, eh, les dije que tenían que poner su nombre completo. ¿Ok? Ya les voy a mandar un video. Miren, si lo puedo hacer hoy, lo voy a hacer hoy. Si no, se lo voy a mandar hasta mañana en la mañana porque aquí está fallando bastante el internet. ¿Verdad? Pero les voy a mandar un video, ¿sí? Un video donde, eh, se explica cómo subir el archivo al drive. ¿Sí? Para que no vayamos a tener ese, ese inconveniente de que mire, que yo no sé, que yo no sé por dónde, ni cuándo, ¿verdad? El video está grabado para un curso de Excel básico. Pero ustedes van a entrar, fíjense bien, a, a, a lo que es el apartado de su curso, de su grupo, perdón. Bueno, ahorita, en este momento, le estoy compartiendo en el WhatsApp, el enlace, fíjense bien, al, al drive, ¿sí? Ustedes son el grupo G6. Por favor, no entrar a otro lugar que no sea el del G6. ¿Ok? Y el video, para subirlo, permítame un momento, también se lo voy a estar colocando aquí, solamente que lo estoy buscando, pero no me sale, permítame. Ah, no, se lo mandé a una compañera, creo. Ya se lo voy a, ya se lo voy a mandar a ustedes también, para que ustedes lo puedan, puedan ver el video y puedan ingresar, ¿verdad? A realizar la subida del archivo, ¿ok? No sé si contesté la pregunta del compañero. Sí. Vale, muy bien, voy a tomar, ¿dígame, Marvin? Una, sí, perdón, una última cosa. Yo el ejercicio, que el primero, el número uno, no lo he hecho, porque yo me uní al grupo de WhatsApp hasta el martes. Entonces, no me quedó claro si lo dejó o era uno que hicimos el día lunes. No, es, el del día lunes es uno, no fue usted quien me escribió en privado, no. No, no, fui yo. ¿Josué? Sí, correcto, yo se lo mandé a pedir. Ok, entonces no sé si Josué le puede compartir a Marvin por ahí el archivo, o me escribe Marvin, o cualquiera de los dos, o me escribe Marvin aparte y se lo mando también. Para que lo pueda hacer. Yo lo escribo entonces. Ok, estamos ahí entonces. Bueno, voy a tomar la asistencia, por favor, vayámonos preparando. Voy a tomar la asistencia. Permítanme un momento, solamente abro el archivo. De la asistencia de hoy. Hoy es 24, ¿verdad? Sí, hoy es 24. Vamos con la asistencia. Veamos, voy a tomar dos capturas, así que no se me mueva mucho. Primera captura, uno. Y grupo. Y en la otra va a continuación. Uno, dos, tres. Ahí estamos. Muy bien, entonces, este, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Recordarles que tienen que ser los laboratorios esta semana, tienen que ser los laboratorios, los cinco laboratorios de la semana, para ponerse al día, el día, yo el día sábado, voy a estar pasando notas, así que, pero por la noche. Así que, por favor, tienen que terminar todos los laboratorios de esta semana para, para ese, para el día lunes, ¿ok? Con la consulta. Diga, rápido, allí, perdón, diga. ¿Hasta qué horas tenemos para subir lo de las tareas ahí en el drive mañana? Yo voy a estar hasta las cinco de la tarde, si gustan. Porque yo voy a empezar a las cinco y media, seis, a calificar, a revisar. ¿Ok? Y después de esa hora ya no la podríamos subir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Solamente me avisa, mire, he tenido un atraso, o mire, este, y, y, y ahí vemos las consideraciones del caso no hay problema. Ah, ok. Excelente. Gracias. Bueno, feliz noche, y feliz fin de semana para todos. Nosotros que nos toca trabajar, nos vemos. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.